Porque aquello que un día nos hizo ser una piel de alegría La mentira que hoy pueda olvidarse con un amor De un beso atrás, de un beso, de un beso, de un beso De un beso secreto, estrella, lleno de emoción Pero eso no consigue nacerme, recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí 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 En la vida de amor es que nunca Deben olvidarse, nunca olvidarse, pueden olvidarse No, 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 no